Empezamos con la derecha. No te preocupes, eso no es problema. Es que me pone nervioso la cabeza. Vale, bien. Ahora mano izquierda. Vale, ahora con 3. ¿Hay alguien que sepa algo de estupendia? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, vale, lo hacéis bien. Venga. Cosas diferentes. Muy bien. José Antonio, prueba lo que estabas haciendo antes para arriba. No, no, la que lanzaba es de abajo. Alta, muy alta. Antes estabas lanzándolas muy altas. Ah, vale. Es que me creía que intentaba hacer la rueda así con 3. No, por lo que tú quieras. Venga. Vale. Está bien, está muy bien. A ver.